Si tu amor levanta el vuelo El DJ Funky y las estrellas del ácido Si tu amor levanta el vuelo, tras tu vuelo voy Sé que vuelo contra el viento, me dijiste adiós Sé que vivo en el recuerdo, que mi mente se quedó pensando en ti Si tu amor levanta el vuelo, tras tu vuelo voy Sé que vuelo contra el viento, me dijiste adiós Sé que vivo en el recuerdo, que mi mente se quedó pensando en ti Y esta lluvia que no para Que tormenta siento aquí en mi corazón Como te perdí Te me escapas de las manos Si tu amor se fue volando Tras tu vuelo quiero huir Necesito yo saber de ti ¿Cómo te perdí? Te me escapas de las manos Si tu amor se fue volando Tras tu vuelo quiero huir Necesito yo saber de ti Carlos Ortiz El difamado Solras Y los reyes del interior Jonathan Sonido de la sombra USA En Queens, Nueva York Y esta lluvia que no para Que tormenta siento aquí en mi corazón ¿Cómo te perdí? ¿Cómo te perdí? ¿Cómo te perdí? Te me escapas de las manos Si tu amor se fue volando Tras tu vuelo quiero huir Necesito yo saber de ti Necesito yo saber de ti ¿Cómo te perdí? Te me escapas de las manos Si tu amor se fue volando Tras tu vuelo quiero huir Necesito yo saber de ti ¿Cómo te perdí? ¿Cómo te perdí? Al final para bajar